Agradezco que me tome la llamada, Luis Madrazo, vocero de la campaña de José Antonio Mid, con quien vamos a platicar sobre las principales propuestas del abanderado José Antonio Mid. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los días. Bueno, pues entiendo que ya pasamos a este esquema de las propuestas, pero también a la valoración de actos de gobierno que han dado ciertamente estabilidad en el ámbito macroeconómico a México y, por supuesto, uno de sus artífices ha sido el ahora candidato José Antonio Mid. Así es. Yo creo que el contraste no podía ser mayor. Oigo lo que mencionas de López Obrador, que está enfrentado con los empresarios de todo el país. Y eso es preocupante, no por ellos. Para ellos claro que es preocupante, pero para el país es preocupante porque lo que está haciendo López Obrador es ahuyentar la estabilidad, ahuyentar la confianza en México y con eso los empleos que son tan importantes para el país. Los propuestas de José Antonio Mid son básicamente mantener, por supuesto, la estabilidad. Él ha sido artífice de la misma, tomó las decisiones difíciles para mantener la estabilidad en el país. Veamos lo que está pasando en Argentina tan solo la semana pasada, que las tasas de interés subieron al 40% por la depreciación del peso argentino. Aquí en México estamos empezando a ver desafortunadamente también la depreciación del peso con las declaraciones de López Obrador. José Antonio Mid sabe cómo mantener la estabilidad y sabe también cómo proponer ideas, propuestas, basadas en un buen diagnóstico de lo que no está el país para avanzar juntos. Yo te diría lo más claro que ha dicho José Antonio Mid ha sido en materia de seguridad, cuando el contraste con López Obrador no podía ser mayor. López Obrador está por darse por vencido frente al crimen, está ofreciendo amnistía a los criminales, que quiere decir exhibirlos de responsabilidad y perdonarlos. José Antonio Mid habla de la presencia policiaca, de ser necesario las Fuerzas Armadas, que tienen una enorme lealtad por México. Se habla también, por supuesto, de las facultades de investigación del Estado mexicano. Eso es lo que nos ha hecho falta. Tenemos dos millones de delitos que se denuncian cada año. Solo una decena de miles se resuelven por medios de investigación. Se necesita una nueva agencia, se necesita cuadruplicar las capacidades de investigación que tiene el Estado mexicano. Y se trata también, por supuesto, de la prevención. En materia económica, creo que el contraste mayor, además de la estabilidad que López Obrador está empeñado en aumentar con sus declaraciones, que francamente fuera del lugar, que parecieran salidas de los años 70, de un régimen revolucionario. Lo que tenemos aquí es alguien que sabe dar confianza, y sobre todo que sabe ver hacia el futuro. El contraste en materia educativa no podría ser mayor. López Obrador busca destruir el nuevo modelo educativo, lo ha dicho claramente. Él está aliado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, misma que nos demostró hace unos años, tomando las calles de la Ciudad de México, que lo único que les importa es mantener sus prebendas y no incrementar la calidad de la educación de nuestros hijos. En Oaxaca nos pasamos 30 años sin tener un ciclo completo de educación. Por primera vez lo tuvimos el año pasado con el nuevo sistema educativo. José Antonio Amir propone que pasemos de 5.000 a 100.000 escuelas de tiempo completo. Eso es lo que va a hacer la diferencia hacia adelante. Y el programa emblema de José Antonio Amir es Avanzar Contigo. Es el que permite mantener la estabilidad y tener más eficiencia y impacto en los recursos públicos, porque lo que busca es acercarse a todas las personas, el país, o la tecnología lo permite, y saber exactamente qué necesidades de política pública tienen, para qué, para que se dé la ayuda que realmente necesitan, no la de los programas que simplemente se ofrecen por inercia, y ayudarle a que la gente por sus propios medios, con su esfuerzo, salga adelante y cumpla sus metas. Es lo contrario de lo que ofrecen los observadores. Y hay que decirle también Ricardo Anaya, que lo que están prometiendo es regalar dinero, cuando todos sabemos que esos programas terminan mal, porque lo terminamos pagando todos los mexicanos con nuestros impuestos y con inestabilidad económica. José Antonio Amir ofrece propuestas con un buen diagnóstico realista. El que dice que todo está mal, no puede construirse lo que está bien, no puede construir un mejor mañana. José Antonio Amir nos lo ha dicho con toda claridad, él va para adelante. Pues sí, ahí están las propuestas, certeza en el ámbito económico, estabilidad, mantener la reforma educativa, y el distinto esquema de campaña de José Antonio Amir. Luis, te agradecemos como siempre que nos tomes la llamada. Con muchísimo gusto, muy buenas tardes a todos, doctora, doctora. Gracias, era Luis Madrazo, vocero de la campaña de José Antonio Amir. Gracias.